Música Todos, hasta incluso un ejecutivo comprometido, deben estar listos para responder a estas preguntas. ¿Qué me puedes comentar sobre tu desarrollo laboral? ¿Cuál es tu trayectoria laboral? ¿O hasta simplemente háblame de ti? Y es que además, esta pregunta debe ser desarrollada como mínimo en dos minutos, que es el tiempo en el cual tu interlocutor estará prestando su total atención. Buenos días. ¿Qué tal? Mucho gusto, Fernando Bermúdez. Bienvenido, por favor, se me asienta. Gracias. Fernando, mucho gusto en conocerle. Gracias por su tiempo y por venir a asistir a esta entrevista. Le explico un poco, en esta fase de la entrevista la usamos generalmente para conocer un poco a los aspirantes. Así que, en primera instancia, me gustaría iniciar nuestra conversación, pues, recibiendo su parte un feedback, un pequeño resumen de quién es usted y algo que nos pueda comentar al respecto. Para eso, sugerimos la siguiente estructura. Primero, en los primeros 20 segundos, decir su nombre, profesión y estudios de especialización realizados. Bien, vivo desde hace cinco años aquí en Guayaquil. Mis padres viven en la provincia de Los Ríos y actualmente estoy terminando la carrera de ingeniería en petróleo, en la expo. Ah, genial. Felicitaciones. Gracias. Un punto, y ya entrando en materia, un punto muy importante para nosotros, que tomamos en consideración con todos los aspirantes al cargo, es validar cuál es el conocimiento que tienen respecto a nuestra compañía. ¿Usted nos puede comentar algo al respecto? De lo que es su empresa, me siento muy identificado y me gusta la misión que ustedes tienen. Bien, aparte de las actividades que más me llaman la atención de su empresa, es el saneamiento y la seguridad industrial que ustedes aportan para el área petrolera, el cual es un área que a mí me encanta muchísimo, el cual me gustaría aplicar y trabajar con ustedes. Ok, ¿y cuál es tu experiencia en ese campo? 2. En los siguientes 40 segundos, mencionar cronológicamente las empresas donde trabajó y los puestos realizados, tratando de evidenciar el desarrollo o la evolución profesional, resaltando sobre todo la razón de esos cambios. He hecho capacitaciones y he realizado prácticas de pre-profesionales. 3. Los otros 40 segundos deben utilizarse para explicar algunos logros importantes, sobre todo de los dos últimos trabajos o en las áreas en las que quiere desarrollarse en el futuro. De cómo he aprendido cómo diseñar pozos petroleros, también a estimar los riesgos que esta operación concluye. También he aprendido a realizar la gestión para realizar los trámites, para obtener los permisos para poder perforar un pozo. También, gracias a estas prácticas profesionales, he hecho trabajo en equipo. Lo que quiere decir es que he dirigido a varios contratistas para lo que es la elaboración de pozos. Ok. Me parece excelente que tengas esa experiencia. Eso nos colabora un poco en la parte de la integración de los aspirantes al cargo como tal. Un último punto. Quisiéramos saber cuál es tu expectativa con nosotros en esta aplicación. La presentación de dos minutos viene a ser como nuestro comercial personal. Debe ser mencionado con entusiasmo y energía, pero sobre todo con mucho orgullo. Y satisfacción por el éxito obtenido hasta la fecha. Bueno, primero, me encantaría ser parte de esta gran empresa porque me gustan mucho las actividades que ustedes hacen. Y como segundo, formarme tanto profesionalmente como ustedes. Obtener más experiencia, ser más capacitado y así poder yo desenvolverme mucho mejor. Ok. Considero que eso es todo por el momento. Nosotros vamos a evaluar tu perfil como tal y vamos a contactarnos en una segunda fase de lo que es este proceso de entrevistas. Ok. Muchas gracias por tu tiempo. Encantada de conocerte. Igualmente. Mucho gusto. Así que ya sabes, prepara tu presentación y te animo a que practiques varias veces para que así salga fluido y natural.